El 25 y 26 de abril del 2008 se realizó el primer congreso nacional de formación de empresarios por medio de la educación, con la asistencia de más de 600 participantes entre directivos y maestros, empresarios, padres de familia y estudiantes de diferentes partes del país. Se contó también con la asistencia y participación de las autoridades educativas a nivel federal y del Estado de Guerrero. Dicho congreso fue organizado por el Colegio Español de Acapulco, con el fin de mostrar los avances del nuevo modelo educativo Espíritu Empresarial, aplicado en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Dentro del congreso destacaron las opiniones del licenciado Fernando Tenopala Salse, presidente de Coparmex Acapulco. El trabajo que se ha emprendido a lo largo de estos dos años y medio dentro del colegio, ya está puesta en práctica, ya está madurando y la acogida que hemos dado a los empresarios que formamos Coparmex, que han dado a las autoridades, pues tiene el mismo enfoque. El licenciado Víctor Jorrín Lozano, rector del Centro Universitario Español. Hay que hacer la formación previa del empresario, hay que hacerlo con la actitud de emprendedor. Y eso nos enseña en la escuela, en los últimos años de la universidad. El empuje, la fortaleza, la resistencia, el interés por cualquier proyecto, no por una empresa. Por cualquier proyecto, ya sea un proyecto social, un proyecto político, un proyecto económico, un proyecto humanista, un proyecto de sobrevalores, todo esto requiere tener una actitud diferente. Licenciado Luis Walton Aburto, senador de la República. Este país estoy convencido que solamente va a salir adelante con educación. Luis Walton, senador de la República, por Guerrero. Señor licenciado Jorrín, estoy a la orden para poder impulsar hasta donde humanamente sea posible en la Cámara de Senadores. Y felicidades. Licenciado José Luis González de la Vega Otero, secretario de Educación del Estado de Guerrero. Inoculando la cultura del ahorro desde la educación básica. No solo crear empresarios de cultura financiera, sino empresarios con ética profesional, conscientes de su compromiso humano con la honestidad, responsabilidad, trabajo y demás valores morales que son imperantes para el desarrollo de toda mujer y de todo hombre en la sociedad civil. Su servidor, en mi calidad de secretario de Educación, alentará las políticas y estrategias pertinentes para que esto suceda desde la dependencia a mi cargo. Y podemos darle todos nosotros una nueva cara. Quiero felicitar al Grupo Español, quiero felicitarlos a todos los que estamos aquí porque nos parece que es una responsabilidad que tenemos el venir impulsando acciones, el venir impulsando sobre todo historias de éxito. Bienvenido a este programa. Nuevamente felicito al licenciado Jorrín y a todo el Grupo Español porque nosotros, el Estado de Guerrero, abrazamos esta idea y todo lo que sea necesario impulsaremos para que nuestros jóvenes tengan un mejor futuro. Maestro José Fernando González Sánchez, subsecretario de Educación Básica Federal. Lo primero para la educación básica del futuro es aprender a ser. Ser significa tener identidad personal, identidad cultural, regional o local. Por eso, aprender a ser, tendría que ser el primer gran objetivo de una educación pública básica de calidad. Actividad muy importante que tendremos que buscar en nuestros futuros ciudadanos es aprender a emprender. La otra que es fundamental en el siglo XXI, aprender a convivir. Me parece que en un país como México, con tantos retos, con tantas necesidades y con tantas complejidades, estamos obligados a entendernos y a comprendernos hacia dimensiones que nos obliguen como Estado Nacional a impulsar esta gran transformación hacia una sociedad plural, calificada, llena de bríos, llena de capacidades, llena de habilidades, pero sobre todo, llena de esperanzas y de expectativas. Celebro profundamente que en este foro, en este Congreso Nacional, donde se dan cita importantes y grandes emprendedores, se discuta esta habilidad de aprender a emprender. Y aprender a emprender en la escuela debe significar, sin duda, un cambio de paradigma en la noción y visión social del futuro ciudadano. Licenciada Miriam Delgado Bonafant, jefa del Departamento de Estudio y Desarrollo de Personal Docente de la Secretaría de Educación Pública. Licenciada María Fernanda Garza de Pérez Priego, Vicepresidenta de Desarrollo Social de Coparmex Nacional. Sin espíritu emprendedor, difícilmente habrá innovación y desarrollo económico. Licenciado David Paran, economista y comentarista financiero. Entonces, el nuevo modelo educativo lo que plantea es la posibilidad de ser libre, la posibilidad de decidir, la posibilidad de tener lo que tú deseas. Por eso a mí me parece trascendente el pensar en un modelo educativo que te permite ser empresario, que te permite decidir, que te permite ser libre. En este Congreso se presentaron los simuladores desarrollados por los alumnos de los diferentes niveles educativos del Colegio Español, donde se apreció la integración de los contenidos académicos con el desarrollo del espíritu empresarial en los alumnos, su familia y maestros. Se presentó la clínica. Elaboración de mermelada de mango. Elaboración de palanquetas. El cimo. Aprender a emprender, con la participación de padres de familia y docentes. Como resultado de este importante congreso, los participantes comentaron. Es muy interesante y es necesario que se implante en todo el país a todos los chicos para que aprendan sobre todo el ahorro, sobre todo cuidar los recursos que tenemos en la naturaleza y qué bueno que se hace este tipo de eventos y que se siga promoviendo para todo el país. Sí, en este primer Congreso Nacional de Formación de Empresarios por Medio de la Educación nos llevamos una experiencia bastante agradable, ya que llevamos conocimientos nuevos que adquirimos aquí con todos los del grupo español y que trataremos de poner en práctica con nuestros alumnos. Soy maestro, supervisor de telesecundaria y pues por medio de este Congreso trataremos de inyectar este espíritu empresarial a todos los alumnos de telesecundaria que pertenecen a la zona escolar número 8. Estos temas nos van a servir bastante porque vamos a transmitir, así lo creemos, vamos a transmitir esta experiencia hermosa que hemos tenido. Me interesa ahorita que le pedí asesoría porque quiero estructurar bien el proyecto para que se siga llevando a cabo con la misma gente de nuestros niños, nuestros alumnos de nivel secundaria en el estado de Guerrero en la Sierra y pues conforme a todo lo que pasó ahorita pues ya me interesa bajarlo hasta el nivel de preescolar porque yo no tenía esa visión de bajarlo hasta el preescolar y es muy cierto si empezamos desde ese nivel y también difundirlo para que lo sigamos haciendo en la casa. Como decía, yo también tengo un hijo que yo mismo cuando se cae le digo párate, más no voy y lo levanto, ¿no? Entonces todo esto que aprendí ahorita pienso llevarlo a cabo con los niños de nuestras zonas marginadas, porque no son rurales, son las más marginadas, son las más marginadas del estado. Al término del evento se aplicó una encuesta a los maestros participantes con los siguientes resultados. El 95.1% vieron cumplidas sus expectativas. El 95.9% de los maestros consideraron importante que exista un modelo educativo en nuestro país para la formación de emprendedores desde la primaria. Y el 99.6% de los participantes opinó que les gustaría implementar el nuevo modelo en su escuela. Con este congreso confirmamos que estamos ante el gran momento de reformar el modelo educativo actual que nos permita llegar a los niveles de desarrollo que requiere nuestro país, formando más empresarios responsables y comprometidos, que generen riqueza que tanto necesitamos, y dar la oportunidad a más mexicanos de contar con un empleo digno y bien remunerado. Esta es la esencia del espíritu empresarial. Estabщёcados Estab 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 Gracias por ver el video.